Muy buenas tardes a toda la comunidad que nos ves a esta hora, el mediodía. Me encuentro aquí en el sector conocido como el Muelle, donde la comunidad reclama acerca del tránsito que han realizado algunas personas inescrupulosas en vehículos, en motocicletas y que también, comentándoles que han realizado estos huecos, como ustedes pueden observar, Yanit, me encuentro pasando este hueco donde denuncian la falta de irresponsabilidad de algunos ciudadanos. Entonces, esta es la noticia que quiero darles a conocer a toda la comunidad de Barranca Bermeja, lo que hablaron los líderes. A continuación, veamos la siguiente nota. En el sector conocido como el Muelle, comerciantes y líderes comunales hacen un llamado a personas inescrupulosas a ser responsables en el paso vehicular de este sendero ubicado al lado del río, debido a que se encuentra en alto riesgo y a punto de desplomarse por completo. El presidente de la Junta de Acción Comunal del sector comercial y del Muelle, Carmelo Serrano, hace un llamado a tomar conciencia por el tránsito de vehículos. Es un llamado a la comunidad en general para que miremos el tipo de obra que se hizo aquí en el sector del Muelle. Es una obra pensada en el bien de las personas. Es una obra que se hizo para evitar de pronto el día de mañana una accidentalidad, pero esto se convirtió en paso pedatonal de personas y paso vehicular de motos y de carros. O sea, tenemos aquí un portón grande, que ustedes pueden mirar que es un portón grande, está 24 horas abierto. Y si esto se hizo para proteger la vida de las personas, como ustedes pueden mirar ya todo lo que está socavado, mientras vienen las obras del distrito malecón, no está cumpliendo ninguna funcionalidad. Y queremos evitar un peligro con respecto a eso. Y la comunidad también está muy alterada porque al fin y al cabo la obra se hizo para proteger eso. Y como no tiene ninguna funcionalidad, se podría decir que entonces lo del paseo del río no tiene ninguna razón de hacer el encerramiento para ellos. Rosalía Campos, representante legal del paseo del río, manifiesta que temen que se desplome el asfalto ubicado en este sector. Bueno, nosotros fuimos decretados calamidad pública, entonces por lo mismo es la idea de esta malla, para que la gente no tuviera el peligro de pronto que se derrumbe esto y haya un accidente bien grave. Bueno, entonces pusieron la malla, ya se terminó el contrato, ya el contratista entregó la malla, pero hay un portón aquí que está todo el día abierto, día y noche, entonces la gente tiene el mismo acceso. O sea, nos pusieron la malla, pero la gente sigue transitando por aquí día y noche, entonces, o sea, nosotros no leemos el objetivo que hayan puesto la malla, ¿para qué? Para perjudicarnos porque pues no vimos otro objetivo. Elisabeth Zapata, comerciante, expresó que esta malla no está cumpliendo el objetivo dispuesto por autoridades competentes. Vemos que entran las motos, entran los carros, sigue transitando gente y supuestamente pues el encierro era porque esto está en zona de alto riesgo y no vemos, o sea, el objetivo no se logró porque la gente sigue igual, transitando por el sector sin ningún problema. Esto lo enmallaron, han abierto, ya han roto la malla en varias partes, están unos huecos grandísimos, la puerta no la cerraron, allá arriba también les dejaron por donde entrar, entonces ellos siguen igual. O sea, el objetivo por el que hicieron esto no se logró. La comunidad resalta que esta obra del malecón del río se pueda gestionar lo más pronto posible y hacen un llamado a las autoridades competentes para regular la entrada peatonal de este sendero que se encuentra en calamidad pública a ser sujetos vulnerables a una tragedia. Comunidad se pregunta de quién vela por la obra o quién cuida por estas obras. Huecos como este y motocicletas que están parqueadas allá al fondo, como ustedes pueden observar, son las que transitan a esta hora en el paseo del río más conocido como el sector del muelle. Este fue un informe especial de Carlos Cuadrado con la cámara de Vídeo Campo para Enlace Noticias.